La primera parte ha sido un tanto lenta, aburrida, podríamos decir, pero es que en el segundo tiempo ha ocurrido de todo. Primer gol, con esa polémica, esa confusión de los jugadores de Leganés que se paran cuando no tienen que pararse, lo aprovecha John Giretti y acaban tentando para que marcaran. Así es, una jugada un tanto extraña, el minuto 46, el primer minuto de la segunda parte, y mírate cómo cambia el panorama. Si tenemos en cuenta que el Leganés había ido al descanso con la jugada anterior de David Elzar, que fue también carísima y que no contó con la materialización, y este segundo gol, el ángel, una jugada que empieza Pedraza en un grupo de valor en el propio campo de Tomás Pina, es el que da el pasaje y continúa la secuencia de la jugada, y bueno, pues al final ese rechace le permite, como no se abandona la jugada, tener la posibilidad de remarcar el segundo valor y marcar el segundo gol del partido. Y a partir de ahí, pues, Mar Madera, el penalti que indica el asistente, que no el árbitro, el asistente de Jockey, y lo transformaba de esa manera, David Piresky, y ahí va cinco goles esta temporada de la Liga Santander. Así es, se convierte en el máximo goleador del equipo, un penalti ejecutado con personalidad, pues bueno, pues el tirado de jerarquía, y era un gol que metía de lleno, pues, al Leganés en el cuarto. Y en el último suspiro, en la vez como no menos, expulsión de la amarilla de Rodrigo Eli, ese central área, el mal despeje de Alexis, que se convierte en una asistencia para que Zaldúa marque el 2-2, y su primer gol como profesional. Agotando en esto, no marcaba a Joseba Zaldúa desde el 23 de septiembre de 2012, aquel día marcó el gol del empate del Izarra-Real Sociedad B, de segunda división. Bueno, pues una barbaridad, la verdad que ha sido un segundo gol que ha condenado y que ha tenido muchas consecuencias negativas para el Deportivo a la vez, y por lo tanto, para el Leganés, tienen todo buenas noticias. Gracias, obrigado. Gracias.